Valencia Basket ya tiene el anotador que tanto buscaba en el mercado, Cassius Robertson, una de las estrellas de la pasada temporada en la Liga CB, firma por Valencia Basket, pero ¿dará el salto y estará preparado para jugar Euroliga? ¿Qué planes tiene pensados para el Alex Mumbrou? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos de Valencia Basket, mercado de fichajes, una nueva incorporación, Cassius Robertson, ayer por la noche, la noche del domingo al lunes, se sabía que no iba a igualar a Obradoiro el derecho de Tanteo y que finalmente iba a ser jugador de Valencia Basket. Posiciones complejas, las que le quedan en el puesto de dos porque estuvo el tema de Kyle Guy, esto de Cassius Robertson, hay muchos rumores en el momento que grabo el vídeo con Matt Thomas, bueno, muchas situaciones diversas y finalmente pues acaba atando a un grandísimo anotador que ahora vamos a analizar exactamente qué es lo que puede dar, por qué lo fichan, si van a buscar un tirador más, vamos a hablar del tramo final de lo que falta, pero lo que os dejo claro es que todos los fichajes de Valencia Basket los tenéis por aquí arriba, los Brandon Davis, jugadores como Semio Yeleye, bueno, todos, todos, no me voy a volver mucho más loco, los tenéis por aquí, ellos irán saltando tarjetitas, pero como pasa con el Barça, con el Madrid, con el Vasconia, con absolutamente todos lo iremos comentando. Y hoy vamos a hablar de un jugador muy especial que ha sido una de las grandes sensaciones de la Liga CB, que ha sido uno de los máximos cañoneros de la competición y que yo creo que pedía a gritos la posibilidad de poder al menos debutar en Euroliga. Antes de ir con todo esto, detallazo a Obradoiro, por cierto, porque ha emitido un comunicado en el que ha dicho que querían igualar la oferta, pero que ante el expreso deseo del jugador de querer jugar en Euroliga, Obradoiro ha decidido, pues no optar por esta posibilidad y bueno, pues finalmente el jugador canadiense va a estar en los proyectos, en el proyecto de Alex Mumbrou. Aquí abajo suscripción y comentario, porque me parece muy importante conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Cassius Robertson tiene nivel para jugar en Euroliga? ¿Le habéis preparado? ¿Qué rol va a tener? ¿Será titular, suplente, el sexto hombre del equipo? Bueno, pues os leo por aquí abajo en comentarios para seguir comentando. El plan de Arbalejo y Alex Mumbrou, porque está siendo un verano apasionante. Bueno, 29 años, 1-91, ya es un viejo conocido de la Liga ACB. De hecho, este año se fue, pero acabó volviendo al inicio de temporada para volver al proyecto de Moncho Fernández, su jugador que ha marcado diferencias este año en la Liga ACB. Sobre todo, su tramo final ha sido impecable. Es cierto que en cuanto a tiradores, lo primero que se te viene en mente es Marcus Howard, porque hizo una temporada muy buena en Liga ACB, mejor que Inteto. Se te viene a la mente Kyle Guy por su tramo final de temporada y play-offs ante Vasconi y Real Madrid, pero creo que a los puntos, Cassius Robertson ha estado muy cerca de ellos en cuanto a nivel de competitividad. Es un jugador que ha firmado 17,5 puntos por partido, dos rebotes, dos asistencias. Es un equipo en el que había una gran dependencia ofensiva de él, pero donde había otros buenos complementos. Este equipo empezó con Dragon Bender, que se lesiona, pero luego están los dos hermanos Scrapp, ¿no? Phil y Thomas. Real Madrid se va a hacer una muy buena temporada. El juego interior sigue creciendo dentro del equipo. La verdad que me ha parecido que he hecho un muy buen trabajo porque ha sido capaz de ser muy anotador, como lo había sido siempre, pero también ser un jugador equilibrado para el equipo y ser lo que en ese momento Moncho Fernández y su staff deseaba para el equipo optar la permanencia y vivir un año tranquilo y de hecho tener la posibilidad de estar en Europa la temporada 23-24. Dato interesante, 41% en triples. Cuidado con esto porque con el volumen de lanzamiento y con el uso de balón que ha tenido Cassius Robertson es muy difícil hacer este tipo de porcentajes. Yo le recuerdo un partido en Vitoria, sideral, ¿eh? Sideral. O sea, como decía mi querido Iñaki Garayalde, o sea, es que fue de dominio apabullante. Creo que fueron más de 40 puntos. Sensación de irte aplaudiéndole porque habíamos visto una auténtica barbaridad. Bueno, en rasgos ya generales a nivel de juego. Creo que lo que está afirmando Valencia Vázquez es un tirador que nunca viene mal. Dentro de una plantilla. Cuando tienes una posibilidad de construir plantillas largas, como es el caso de Valencia, de equipos que juegan Euroliga, tener un jugador tan específico, que tenga tantos puntos de una manera autosuficiente, es decir, que nadie le tenga que generar los tiros, es una bendición. Porque la temporada es muy larga, porque tienes que jugar entre semana uno o dos partidos de Euroliga, porque el fin de semana te vas a ir a la Liga CB a competir al máximo con la exigencia de intentar estar arriba en la Copa, arriba en los periodos de la Liga CB. Lo tienes todo. Y yo creo que en este caso, pues Cassius Robertson es una muy buena opción que ha encontrado en el mercado por muchas cuestiones. Primero por eso, porque encontrar un tirador fiable era difícil. Después del tema de Kyle Guy, que había firmado con Palatineco, después de que igualara la juventud, ver a Darío Brizuela marcharse al Barça, Salim renovar con Tenerife. Bueno, pues daba la sensación de que el mercado de tiradores, anotadores puros, con experiencia en la Liga CB además, pues era muy complejo de firmar y yo creo que Cassius Robertson encaja. Es un jugador que aparte de jugar de escolta, y esto es otro punto importante, te puede dar la posibilidad de jugar de base en momentos puntuales. Ya sabemos que Valencia Basket tiene a Chris Jones, Martin Hermanson y Guillem Ferrando, pero sumar una cuarta opción, visto, por ejemplo, los problemas de la pasada campaña, pues bueno, nunca está de más dentro de una plantilla. Para mí no es un escolta, pero podríamos meter un poco en ese grupo de combos, de generadores que te pueden echar un cable y te pueden venir muy bien. Y otra cuestión, creo que en este proyecto de Valencia no se le va a pedir exactamente lo mismo que ha tenido en Obrador, donde era el arma, el puntal anotador, el que tenía que estar todos los días, sino que le van a pedir ser un revulsivo. Y yo tengo mucha curiosidad por ver cómo puede encajar en esta etapa de su carrera, un jugador ya maduro, con 29 años, con muchos años tanto en Italia, en España, bueno, con una gran trayectoria profesional, tampoco voy a poner a repasar todos los equipos, cómo va a encajar en este rol, que yo creo que le puede ir muy bien, porque si él tiene ese expreso deseo que también ha emitido el comunicado, es que tiene muchas ganas de poder crecer y formar parte de este proyecto. Es evidente, por ir encarando el trabajo final del análisis, que para mí hay dos cuestiones, dos, perdón. Una, el tema de la defensa, creo que es un jugador que ha tenido problemas defensivos toda la vida y en Euroliga físicamente va a sufrir. Y luego, la duda, que yo la tengo bastante clara, creo que en un rol pequeño sí, si está preparado para jugar Euroliga. Valencia ha firmado jugadores como Brandon Davis, que yo creo que está preparadísimo, con muchas experiencias, Emilio de Leye, jugadores que tú los ves y dices, son jugadores preparados para alto nivel. Había sonado Kyle Guy, ha sonado Matt Thomas, muchos nombres preparados, pero alguna apuesta tienes que hacer, ¿no? Y en este caso, pues también Glee, yo lo veo preparadísimo, con toda la experiencia que tiene, tenéis el análisis aquí en el canal, y yo creo que Cassius Robertson entró un poco en el club de decir, vamos a verle, vamos a observarle. Es cierto que no necesitan un rendimiento inmediato hoy, pero sí es importante que pueda acertar. Para mí, me parece más, fiable, en el sentido de acertar con un jugador que, por ejemplo, Jared Harper, que ha dejado picos muy buenos, pero que es un jugador que creo que entiende peor el juego que lo que puede ofrecer Cassius Robertson dentro del equipo, para encontrar una comparación que para la gente de Valencia me pueda entender. Bueno, esto es un poco el análisis global. Creo que es un acierto, creo que Valencia necesitaba un especialista así, porque después de la salida de Prepelitz, pues tampoco tenía un jugador de estas características. Me parece que tiene mucho alero, mucho jugador que puede actuar también en el 2, o bases buenos, pero le falta ese cañón en el anotador, que yo creo que en este caso, pues Cassius Robertson se lo puede dar. Y ahora mismo, tal y como está el dibujo, a Alex Monroe le faltan dos fichajes. Un 4, que veremos qué tipo de 4 es. Yo creo que es un 4 con muy buena mano. Veremos si es un perfil a Reubert, Zanarda, Skull, Boca... Bueno, hay muchos nombres. Y por otro lado, un tirador más, un exterior. Ha sonado con fuerza Matt Thomas. Veremos si el próximo vídeo que hacemos es de Matt Thomas. Pero creo que les falta eso, ¿no? La chispa, la guinda. Creo que le falta tiro exterior. Y es lo que tiene que buscar en el mercado. Yo creo que todavía hay muy buenas opciones para ver. Incluso también ahora, habiendo terminado la Summer League, la posibilidad de ver un poco cómo funciona el mercado NBA también puede ser una buena posibilidad. Y a partir de ahí moverse. Yo creo que el trabajo de Arbalejo y de Mumbrú tiene un plan. Está bien estructurado y hay un equilibrio. Ahora falta rematar, que al final es muy importante también. Creo que hay que tener paciencia porque estamos todavía a mediados del mes de julio. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, trayendo toda la información que tiene que ver con Euroliga y Liga ACB. Y por supuesto, aquí abajo os espero en comentarios para hablar de la llegada de un jugador que creo que puede ser importante. Y para mí, de verdad, antes de terminar, quiero dejar esa frase, ¿no? Ese detalle con un obradero que me ha parecido un detallazo. En estos tiempos que corren tan profesionales, estaban en su derecho de poder igualar el tanteo, permitir a un jugador como Cassius Robertson darle la oportunidad de poder jugar Euroliga, bueno, pues sinceramente habla muy bien del club, habla muy bien de la gestión, de los que están detrás, habla muy bien de Moncho, habla muy bien de todo el mundo. Y bueno, pues para mí es otro detalle que construye un poco el baloncesto español y lo bien que se está haciendo en las últimas épocas. Veremos qué sucede. Estaremos atentos y por supuesto lo contaremos aquí en el canal. Pero Cassius Robertson es jugador Euroliga, firma por Valencia Básquet. Dos añitos además de contrato. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!